La denuncia fue interpuesta por una madre de familia que encontró enlace noticia a la situación que se presentó la tarde del jueves a las afueras del colegio Instituto Superior de Comercio, donde todo fue caos, ya que sus hijos no podían salir a la obra acostumbrada. Esto ante la presencia de otros jóvenes que esperaban al parecer armados sin conocer cuál era su objetivo y si el propósito era desencadenar una riña con algunos estudiantes de la institución. Los papitos estamos preocupados por la problemática que se viene presentando a las afueras del colegio, muy puntualmente el día de ayer, cuando llegamos a recoger a los niños al colegio, a los jóvenes, no habían abierto el portón, vimos una patrulla de la policía y había un grupo de chicos que siempre, todos los días se parquean ahí en la esquina de la policlínica. Son de 10 a 12 chicos que siempre andan metidos en riñas, esperando que algunos alumnos que estuvieran en el colegio con los que tienen problemas, esperándolos para armar pelea. Supuestamente ayer se hablaba de que estaban armados con cuchillos y con navajas. Esta madre, quien se encuentra angustiada y preocupada ante esta situación, indicó que fue necesario llamar a las patrullas de la policía, pero ni así se podía controlar la situación que se estaba presentando. Mientras tanto, sus hijos continuaban encerrados dentro del colegio para evitar cualquier situación. Pues al ver la problemática que se estaba presentando a las afueras del colegio, llamó a la policía, la policía llegó a una patrulla, no pudieron controlar la situación, llegaron dos patrullas más de la policía, en total fueron tres, a tratar de persuadir a los chicos, pero ni así fueron capaces de hacer algo al respecto. Faltaban 10 para las 7 de la noche y todavía los alumnos se encontraban dentro de la institución. No los dejaban salir por la preocupación de que de pronto se fuera a armar una riña con otros estudiantes y pues se alargara el problema. Lo que temen es que esta situación se salga de control y alguno de los estudiantes pueda resultar herido. Son chinos que dicen que llegan con navaja, llegan con cuchillo, Dios no lo permita, se arma una riña y hay algún alumno por ahí que ni siquiera va a tener que ver con el problema, por allá apuñaleado o Dios no lo quiera muerto, ¿con qué van a responder las instituciones educativas a nosotros como papá? La petición que hacen hoy los padres de familia, las directivas del colegio, así como a las mismas autoridades, es para que se tomen cuanto antes cartas en el asunto. Los estudiantes corrían como ganado y los papitos desesperados a ver sus hijos, o sea, a coger sus hijos para poder seguir. Estamos preocupados, queremos que el rector se reúna con las autoridades pertinentes o competentes para que nos den solución a este problema. Al parecer esta clase de situaciones ya son constantes a las afueras de la institución educativa.